¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Garage Media Entretenimiento. Resulta pues que una vez más está aquí a este lado mío porque hoy está aquí a la derecha pero después va a estar a la izquierda porque vamos a ir cambiando de de lugar. El señor Luis Borboa. ¿Cómo estás Luis? Hola Elia bien, a mí siempre me gusta estar a la derecha. Oh. Incluso en la política. Ah. Sí, la izquierda no me gusta. Lo siento, la izquierda no me gusta, soy derecha cien por ciento. Ok. Y soy derecho cien por ciento. Derecha a la de. Oye Elia, hoy vamos a platicar, te parece, les habíamos advertido, ¿te acuerdas? En la. En la emisión anterior. Exacto, sobre Paco Stanley. Ajá. Que ya íbamos a estalquear porque. Sí. Ya ahorita van sobre el tercer episodio al aire. A espoliar. Dije estalquear, ¿verdad? Ajá. Estalquear es cuando estás ahí de metiche. Cuando los estás ahí buscando. Es que esos términos de los chavos nuevos todavía no me los aprendo, no los domino. Sí. Sí es cierto, espoliar. Ajá. Este bueno, el caso es que la vez pasada platicamos en general de la serie Paco Stanley. Ajá. Ándale. 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 Creo que era un, ¿cómo le dicen ustedes? Un nada que andaba aquí volando. Sí, un nada. Me echó polvos mágicos. Bueno, el caso es el caso es que al aire dijimos está saliendo cada semana un episodio. Así es. En televisión abierta. Mucha gente ya vio toda la serie en VIX en la plataforma. Entonces, ¿te parece si hoy platicamos del primer episodio donde decíamos tú y yo al principio que fue más como el acontecimiento en general, ¿no? Sí. Lo que sucedió, el cómo se dieron las cosas. Ajá. Y fíjate, eh, yo he estado platicando con algunos conocidos y amigos que me han dicho que les parece muy bueno este documental. Ajá. Yo les decía que a mí me parece en su realización sí está muy bien hecho, pero no me aportó muchas cosas en lo personal porque creo que no descubrimos muchas cosas nuevas. Eh, ya iremos avanzando en la historia. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, quizá lo que descubrimos, tú me dices ahorita antes de entrar al aire, de grabar esto, que vimos ahí una imagen de Lalo Salazar, ¿no? Cuando le informan quién es el que está muerto en la camioneta allá abajo porque él reporteaba desde el helicóptero. Desde el helicóptero, sí. Entonces, esas cositas sí nos las están mostrando que no las vimos en su momento. No las conocíamos. O lo que ellos dijeron a lo mejor algunos de los que estuvieron involucrados, que vamos a ver más adelante también, que después de salir de la cárcel, ahora a tantos años de distancia, veintitantos años de distancia, dicen lo que aconteció, lo que vivieron dentro, lo que vivieron sus familias, quizá partes que no conocíamos, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que como caso en general, pues al último no sabemos todavía quién mató a Paco Stanley, no sabemos realmente cuáles fueron las circunstancias, entonces esa parte es la que a mí me deja incompleto todavía. Ok. Y creo que difícilmente lo vamos a saber, ¿eh? Sí, sí, está cañón. Pero el tema aquí nos quedamos, al principio según los periódicos en aquel entonces había tres hipótesis, creo que nomás descartamos a una, por lo que se confiesa, por lo que se va diciendo ya. Y ahora con el documental, con la hipótesis que se fue el gobierno en su momento, que tampoco me quiero adelantar pues para no espoilear, pero vemos que se descartó prácticamente desde el inicio, ¿no? Que estuvo armado ahí mucho de esto. Sí. Y se fueron por la fácil finalmente. Sí. Porque creo que había mucho más de fondo y no se realizó la investigación que se debió haber realizado en su momento. No sé por qué, no podemos afirmar si había más intereses o había gente más poderosa detrás y y más poderosa me refiero en cuestión económica, política, o sea, porque podemos entrar en muchas temas y ver el caso desde muchas vertientes, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando de este primer episodio, que yo creo que ya todo mundo lo vio. Sí, ya lo vio. Este, que no sé qué les parezca, que nos comenten ahí, nos dejen su mensajito, pero no sé tú, Elia, con qué te quedas más relevante de este primer episodio, donde vimos los hechos, básicamente, ¿no? Mira, tal vez, tal vez lo que a mí más me 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 pegó, quizás no lo vea como lo más relevante, pero a mí lo que más me llamó la atención fue, sobre todo, creo que se centra mucho en cómo lo vivió Lalo Salazar desde arriba, que él estaba reporteando y estaba, o sea, los primeros minutos se centra mucho en esa parte. Digo, qué fuerte para quien esté reporteando que resulte ser una persona conocida y una persona persona tan cercano y tan querido en el canal, en el trabajo, ¿no? En lo que hacían entre ellos. Creo que eso se me hace muy fuerte, tenerte que enterar de una situación de este tipo. Impactante, ¿no? De esa manera, sí, porque lo decíamos, hay una escena de Lalo Salazar donde se tira en el sillón, en el helicóptero, como diciendo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? En ese momento se achacaba a un intento de asalto, a un intento de secuestro, algo así, y creo que lo más fuerte era pensar lo mal que le estaba pasando el país en cuanto a seguridad. Hola, nenes, veinticuatro años después, seguimos igual o peor. Pero el tema de ese que dices, ¿cómo puede estar pasando todo esto en nuestro país? Es increíble tener que vivir esos momentos. Me parece tristísimo, obviamente, cómo sucedieron las cosas a las personas que se llevaron entre los pies. Se me hace muy, muy triste darnos cuenta que por lo que tú me digas, si es por armar las amistades, si es por malos negocios, si es por sacarle la lengua a un político, si es por lo que tú me digas, que pasen estas situaciones. Y que nosotros, sabiendo, teniendo la conciencia de que hay ambientes en los que o sales sin cabeza o primero tu familia, nos arriesguemos a entrar a ese tipo de mitotes. En su momento, creo que Elia, fue muy impactante la noticia, ¿no? Hubo para mí, quizá, comunicadores, empresarios, actores políticos del momento, que aprovecharon esto para levantar la mano, para decir, el país está mal, como lo acabas de decir, no pueden ocurrir estas cosas, pero sin embargo, ¿por qué tienen que levantar la mano cuando es un personaje tan conocido? Porque estas cosas pasan todos los días. Todos los días, en todos los hábitos. Exacto, y hay mucha gente que sufre este tipo de situaciones, que le matan al hijo, ahora desaparecen, ya no sabes si murió, si no, si lo vas a encontrar, si vas a tener que identificar vía ADN, ¿no?, a tu ser querido. Entonces, es triste que, como tú dices, tantos años después, estemos quizá peor, pero saliendo de esa parte negativa, creo que el impacto, como tú decías, por ejemplo, para Lalo Salazar, para Jorge Garralda, para Jorge Garralda, creo que fue uno de los últimos que lo vio en la televisora, ¿no? Porque recordarás que terminaron el programa. Sí. El de una tras otra, pasaron a darles la patadita a un programa de mujeres. Ajá. Que iniciaba ese día en TV Azteca Transmisiones. Sí. Y creo que después de eso, sale y se encuentra Paco con Jorge Garralda. Ajá. Y le regala unos boletos. Sí. Para asistir a su programa, para que los dé a su público. A su público de demanda usted. Sí. Y puedan asistir al programa de Paco. Ajá. Entonces, creo que fue de las últimas personas con las que platicó. Sí. Y vio en la televisora, cuando se van a comer a los tacos estos, al famoso charco de las ranas, y sucede lo que ya todos sabemos. Ajá. Ahora, creo que lo vamos a ir viendo más adelante, pero ves cosas que creo que desde el principio se veía que que quizá eran mentiras, ¿no? O sea, ¿cómo puedes incriminar o culpar a alguien? Porque en ese momento se fue al baño, y luego, como dice él, lo meten Mayito, ¿no? Ajá. No sé si en este episodio o después lo declara, que lo meten a interrogatorio, o un Benito Castro, con preguntas agresivas. Sí. Donde los quieren orillar a que digan sí a algo que para ellos es no. Exacto. Entonces, creo que estuvo mal, finalmente así sucede en este tipo de interrogatorios y cosas, ¿no? Tratan de de irte enredando a que tú solo te contradigas y finalmente caigas. Ajá. Pero creo que debieron haber investigado bien más situaciones alrededor de este pobre hombre también al 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 cholo. Ajá. Este que lo incrimina nada más en base a un retato hablado. En base a que es el pelón de la colonia. Es el que se parece, ¿no? Sí. Y en base a alguien que después de un testimonial dentro de la cárcel que él ahora veintitantos después lo acepta que fue falso. Fue comprado. Ajá. Entonces, por eso te digo, creo que difícilmente conoceremos la verdad. Sí. Como en este caso, como en muchos más, ¿no? Como el cardenal de Guadalajara. Sí. También. Colosio. De Colosio, este, donde quizá ahorita quien fue el autor intelectual de la muerte de Paco Stanley o el autor o los autores materiales ya ni estén vivos. Ajá. Entonces, tristemente, hay cosas que nunca se van a saber, pero de que fue una noticia impactante de que esa imagen que tú comentas de Lalo Salazar lo dice todo. Sí. Porque cuando tú generas esos lazos de amistad. Exactamente. Con quien estás conviviendo horas y horas y horas. Ajá. Yo ahorita, por ejemplo, o tú, Elia, estamos aquí frente a la cámara, Ricardo ahí manejando la cámara detrás, el switcher, y tú no estás conviviendo estas horas con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, tus hermanos. Ajá. Yo igual, ¿no? Entonces, ¿sabes? Pasamos muchas horas más con los compañeros de trabajo. Exactamente. Y se crean esos lazos de amistad y familiares. Ajá. Que obviamente una noticia de ese tipo te impacta. Sí. Entonces, si cuando alguien muere, lo acabo de vivir recientemente, o lo viví hace dos años casi con Imelda, ¿no? Ajá. Que que no son tu familia, pero que vives horas y horas, y trabajas, y ríes, y cotorreas, y a veces discutes. Ajá. Este, entonces, sí debió haber sido una noticia muy impactante. Sí. Para toda su familia del gremio artístico, ¿no? Sí, no inventes, porque incluso al día siguiente, hay una, bueno, es que creo que es adelantarme también, pero hay un programa que se hace con todo el elenco, y una persona de del medio artístico que está conduciendo, y está también diciendo eh algunas palabras, dices, híjole, o sea, qué fuerte, porque ellos tenían, a fin de cuentas, la televisora tenía un 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 horario ya establecido, y al día siguiente, ¿sabes qué? Esto ya no puede pasar. Sí. Porque ya no está el. Y y viene la bronca, digo, para la televisora, ¿qué meto ahora? Exacto, así de pronto. Y viene y los compromisos comerciales, los patrocinios, todos los que le apostaron a anunciarse en el programa de Paco Stanley, pues ya no hay programa de Paco Stanley. Ajá. Eh fue una situación muy difícil para todo mundo, ¿no? Sí. Empezando obviamente por la familia de Paco Stanley, la familia de los involucrados, de Mario Besares. Sí. Sus hijos, su esposa. De Paola. La familia de Paola, la familia del Cholo. Este de toda esta gente que inculparon. Ajá. Que no sabemos realmente si tuvieron o no tuvieron algo que ver, pero que eh al final de cuentas un juez determinó que no tenían que ver. Ajá. Ajá. Una situación muy compleja. Eh para sus amigos, digo, es es como una, yo siempre digo, ¿no? Cuando explota una bomba. Ajá. Obviamente los daños son entre más cercano estés a la bomba, estás más dañado. Sí, por supuesto. Y de ahí se va expandiendo esa ola de de. De daño. Valga la redundancia de daño y de. Ajá. De expansión esa onda expansiva. Sí. Sí. Entonces, así es, ¿no? En este tipo de cosas. Ajá. Recientemente en la casa de los famosos vimos también a Paul Stanley. Ajá. Platicando de la última vez que convivió con su papá. Ajá. Que decía él ahí fue como una semana antes. Ajá. Y estaba contento, fuimos a una comida, a un restaurante, mi mamá, mi papá y yo. Ajá. Nos mostró su camioneta, esa en la que lo mataron. Sí, en la que lo mataron. Que la acababa de comprar, que acababa de entrar Lincoln a México. Era un camionetón. Sí. Carísima en su momento. Sí, eso. Y nos llevó a ver una casa que había comprado donde le dijo, mira, aquí te voy a hacer. Aquí está tu cuarto. Tu cuarto, todo eso. Sí. Entonces, creo que esa esa situación es la parte que no vemos, que no conocemos. Ajá. Del del Paco Stanley papá, del Paco Stanley amigo. Ajá. Pero aún así, todos quienes veían el programa, pues, lo sintieron. Sí. Y más por la forma en cómo se dio, ¿no? Cómo se dio, exactamente. Todas las señoras estaban destrozadas, dolidas y angustiadas. Pero bueno, creo que ya tenemos que irnos en este momento. Ya platicaremos después de. Exactamente. Vamos a seguir platicando de lo que es esta serie y bueno, para quienes van viendo la semana por semana, pues vamos a ir desglosando un capítulo por semana también. Por lo pronto el uno fue como todo el recuento de los hechos de ese fatídico día. Exactamente. Cómo fue, quién sudó, quién hizo con diarrea y pues a quién mataron, ¿no? Entonces, bueno, ya vámonos, ¿no? Vámonos, Celia. Adiós.